Nos vemos con el hermano Julito y dice así, como dice, ¡ayacá! ¡Sando! Voy a contar una historia sobre el hermano Julito Cuando va Dani en la iglesia, siempre se encuentra Julito Cuando se llega la hora, de orar por las ofrendas Dice en bovino la hermana, pero aquí está Julito Y Julito, dale la receta ¿Por qué no quiero fallar a la iglesia? ¿Por qué no quiero que venga mi Cristo? Y yo me llevo tremenda sorpresa Y esa sorpresa que puedo llevarme Que yo me quede pasando mi princesa Y este mundo con tu hazañas Cuando me toque el aseo y se encuentran con pereza Lo llevan al celular Pues hermano Julito Hice todas las iglesias Vámonos, 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 vámonos como este Yo le mando el saludo Y repartan las princesas Y este mundo con tu hazañas ¿Por qué no quiero fallar a la iglesia? ¿Por qué no quiero que venga mi Cristo? Y yo me llevo tremenda sorpresa Y esta sorpresa que puedo llevarme Que yo me llevo pasando mi princesa Y este mundo con tu hazañas Por cuando con mi teneza cabeza ¡Suscríbete! 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 Hoy unito dame la receta Porque no quiero coincidir en la iglesia Porque no quiero que venga mi Cristo Y yo me lleve tremenda sorpresa Y esta sorpresa que puedo llevarme Y este mundo con tu hazañas ¡Suscríbete al canal!